Todos los deportistas galardonados han obtenido puesto de honor en los diferentes campeonatos oficiales de España, Europa o el mundo, en modalidades incluidas en el programa olímpico durante la temporada 2015 y que no estén acogidos al plan ADO ni a la Andalucía Olímpica. Han competido en disciplinas como vela, atletismo, hípica, natación, tenis de mesa, remo, piragüismo, golf, ciclismo, halterofilia, judo o taekwondo, incluyendo también algunas modalidades del deporte adaptado. Entre los galardonados hay tres subcampeones del mundo, dos terceros clasificados en campeonatos del mundo, tres campeones de Europa, 17 campeones de España, 23 subcampeones de España y 14 terceros en el campeonato de España. La comarca ha estado representada por 16 deportistas, entre ellos de la ciudad de Algeciras, Juan y Sánchez de Apadis, por el club Bahía de Algeciras, Miguel Pérez, Alfonso Holgado, Joan Serrano, Marta Gamaza e Ismael Sánchez. Además del reconocimiento a Francisco Medina Delgado, entrenador superior de atletismo, con una mención especial por su labor de promoción y fomento del deporte y por una vida dedicada a la promoción del atletismo. Cada año son más los deportistas que participan en este acto. En su primera edición, allá por 1999, fueron 21 los destacados. Y desde entonces, cada año la cifra ha ido creciendo. La participación hoy se encuentra en 62. El presupuesto destinado por el Servicio de Deportes para este programa es de 50.000 euros y las ayudas se conceden en función del rango del campeonato y el puesto conseguido. El presupuesto de Deportes para este programa es de 50.000 euros.